La verdad es que el Abacete nos puso el partido bastante cuesta arriba en la primera mitad, sobre todo. Ya sabemos que este rival siempre en casa lucha muchísimo por conseguir los tres puntos y en esta liga ya sabemos que cada fin de semana nos cuesta mucho conseguir los tres puntos. Sí, la verdad nos costó mejor técnicamente la segunda parte, estuvimos un poquito mejor ordenadas tanto en defensa como ahora al atacar y bueno, nos costó sí que es verdad un poquito centrarnos en la segunda mitad, pero bueno, pudimos sacar el partido adelante y son tres puntos que nos llevamos muy importantes. Bueno, sí, el Sporting es un equipo bastante difícil, muy competitivo y bueno, tenemos que intentar conseguir los tres puntos que nos van a hacer llegar a los puestos de Copa y bueno, para el equipo siempre nos va a venir muy bien. Gracias. 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 Gracias.